Una de las primeras cosas que tienes que hacer al comprar un producto es voltearlo y leer la parte de atrás. La primera cosa, la lista de ingredientes, que sepas que va de orden de mayor a menor, es decir el ingrediente que más se encuentra el producto es el primero que sale. A partir de ahí tienes que chequear los ingredientes, que no contenga ni harinas refinadas, que son aquellas que no son integrales, que no contenga azúcares, por ejemplo azúcar, glucosa, fructosa, dextrosa y todas las que terminan en osa y además de eso que no tengan aceites refinados que es el aceite de girasol y el aceite de palma. A partir de ahí puedes ir al cuadro nutricional en donde puedes leer los azúcares que no contengan o que contengan menos de 5 gramos de azúcar por 100 gramos de alimentos y además las grasas saturadas también deberían ser menos de 5 gramos por 100 gramos de alimentos e inclusive por ración de alimentos. Así te cercioras de que realmente estás comprando un producto de calidad.